¡Wow! ¡Me encanta Dionisio! Cada vez que estás aquí con nosotros de Extremo Extremo, bienvenido una vez más, qué placer. Y qué profundo el último tema que realizaste, de verdad. Una historia de la vida real. Es una historia de la vida real. No sé si ustedes acuerdan la última vez que yo vine. Claro que sí. Canté un tema que se llama Ay, qué bueno. El video, el director del video, afortunadamente día a día que se lanzó el video, desapareció y lo encontraron... ¿Se tiró de un puente? No, no se sabe. No se sabe lo que pasó. Pero es una historia triste de una persona tan tierna que era. Y también estamos hablando de cosas de la vida que la gente no habla. De la salud mental y de lo que pasa a la persona. Y un tema importante a tocar en este momento, porque es una realidad que luego de la pandemia, pues mucha gente quedó afectada. Y se ha visto demostrado en la cantidad de suicidios que estamos viendo. Y sobre todo que se dejan ver en las redes sociales. Claro. Y lo que está pasando también es que nadie está hablando del tema. No están hablando del tema y uno nunca sabe lo que la otra persona está pasando. Y a propósito de salud mental, también sabemos que eres el primer salsero abiertamente. ¡Ay, qué lío! Sí, yo sé que eso en algún momento quizás te trajo un revuelo, algunos ataques, y que eso realmente a ti no te afectó en lo absoluto. Fíjate que sí me afectó. Y hace un año empecé un tratamiento nuevo, que encontré un doctor que yo también sufro de depresión, pero me refugié en el baile. Y ahora felizmente estoy mejor. Algo que hay que destacar, bailarín de J-Lo. Ajá. ¿Cómo es trabajar con J-Lo? Bueno, ella es súper chévere. ¿Cómo es? Ella es complicada, es chévere, es sencilla. Bueno, ¿cómo se dice? Cuando uno baila con una artista grande, imagínate. Muy profesional entonces, obviamente. Exigente. Exigente sobre todo. Perfeccionista, me imagino. Bueno, Dionisio, vives en la ciudad de Nueva York, estás teniendo realmente mucho éxito a nivel musical. Luego de ser bailarín, ahora eres salsero. Te está yendo sumamente bien. Los contactos, próximas presentaciones. ¿Y qué viene nuevo? Bueno, soy Juan Pablo. Yo vine de Nueva York para lanzar el tema Juan Pablo con ustedes. Oficialmente salió hoy. Lo pueden encontrar en balada. Hoy mismo tengo un concierto aquí en Jalau. Ah, muy bien. Voy a estar en Jalau con el grupo. También el 26 de agosto. De agosto tengo una presentación importante porque es la primera vez que tenemos una orquesta de salsa en un festival, Orgullo Gay. Ah, excelente. Que es bien participada. ¿Y ahora con qué seguimos aquí, Dionisio? El tema nuevo mío que se llama Sin Salida. Sin Salida. Así seguimos disfrutando de la buena salsa de Dionisio en el número uno de Extremo a Extremo. El tema nuevo mío que se llama Sin Salida.